El pueblo de Israel, heredero de la tierra prometida, el pueblo de Israel, el pueblo inspirado, el pueblo inspirado por Jehová, a través de sus propietas, el pueblo que les ha levantado ¡Aquí en el Perú! En mi corazón, en mi corazón, voy guardando tus palabras y tus dichos Para no pecar, para no pecar, para no pecar contra ti Maravilloso es el Señor, poderoso es el Señor, maravilloso es el Señor de los señores Poderoso es el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Señor de los señores Maravilloso es el Señor de los señores Maravilloso es el Señor de los señores Maravilloso es el Señor, poderoso es el Señor de los señores Maravilloso es el Señor, poderoso es el Señor de los señores Maravilloso es el Señor, poderoso es el Señor de los señores Maravilloso 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 es el Señor de los señores Muchos saludos hermanos de Chintorayo Vamos todos a morar Somos todos a morar Somos todos a morar A la vez Con mi padre Israel Con mi padre Israel Con mi padre Israel Donde moran los amores Donde moran los amores Donde moran los amores Donde fluye leche y miel Donde fluye leche y miel Con el fuego y el lechiquien yo viviré Vamos todos a morar Vamos todos a morar Vamos todos a morar Con mi Padre Israel Con mi Padre Israel Con mi Padre Israel Yo me voy Me moran los santos Donde moran los santos Donde moran los santos Donde fluyen lechiquien Donde fluyen lechiquien Donde fluyen lechiquien Y todos lo vamos A heredar la promesa de Jehová Donde moran los santos Donde fluyen lechiquien Preparado para todos los que reciben a nuestro Dios Vamos todos hermanos A gozarnos y alegrarnos en aquel día Habitando esa tierra Que Dios ha preparado para que ustedes buscan Donde moran los santos Donde moran los santos ¡Gracias!